El cielo azul de mi llano y el gran cajón araucano Saben lo que yo he sufrido, desde el día de su partida Saben que no tengo vida y que no encuentro un alivio Perplejase a la distancia me quedo con la esperanza viendo tan solo espejismo Y al mirar que no vendrá de eso que alguien ojalá me lance por un abismo Es que sin él ya nada tiene sentido Siento que el mundo todo encima se me vino Y si no es él quien me cure mis martirios Antes cualquier aventura prefiero que la llanura se trague mi pecho herido Es que sin él ya nada tiene sentido Siento que el mundo todo encima se me vino Y si no es él quien me cure mis martirios Antes cualquier aventura prefiero que la llanura se trague mi pecho herido Música Que culpa tengo mi llano de sentir que me esté amando cual loca me lo imagino Que mi pobre corazón golpeado y falta de amor casi le oiga sus latidos No me resigno a perderlo voy a luchar por tenerlo hasta mi último suspiro Y si amengo he de morir señor le voy a pedir no me le ponga castigo Déjelo quieto que continúe su camino No lo condene por negarme su cariño No lo condene por negarme su cariño No lo condene por negarme su cariño Que una mujer como yo pasa hasta un siglo Siendo fiel hasta que muera Que importa que no me quieras Corazoncito mezquino Déjelo quieto que continúe su camino No lo condene por negarme su cariño Que una mujer como yo pasa hasta un siglo Siendo fiel hasta que muera Que importa que no me quieras Corazoncito mezquino Música Música